El artista de la semana Compositor, sinaloense, emprendedor, ardido, cantante y arriesgado Es Larry Hernández, artista de la semana de Videorola Yo soy de un artista que no me clava mucho, aunque gracias a Dios que arrastrando las patas ha funcionado, mal encachado, ha funcionado varios temas que he hecho Pero no me clava mucho en el rollo de hacer puras rolas mías, entonces hay que agarrar de varios pensamientos diferentes para hacer un disco más ingeniero Esta noche te doy serenata, pa' que sepan me gusta, me encanta, me traes arrastrando las patas Uno de los amigos con los que compartió este sueño fue el también cantante Roberto Tapia Ambos comenzaron a conquistar juntos nuevos escenarios, pero con el paso del tiempo sus caminos fueron tomando rumbos distintos, tanto que casi pierden la amistad La verdad que no somos buenos amigos, de hecho él en el disco mío hicimos un dueto Yo y él somos muy buenos negociantes, nos juntamos en Estados Unidos y reventamos fuerte, entonces nosotros no nos miramos como se mira a un otro artista, la verdad somos muy amigos Su carrera se fue consolidando gracias al internet Muchísimas gracias a toda la plavada que me apoya, necesito internet, la verdad yo soy un artista que salí del internet Sus videos atrevidos donde subía al escenario a mujeres y mostraban su ropa interior, lo hicieron muy polémico ¡Un clima de los hombres! El artista de la semana 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 El artista de la semana